El municipio va a comenzar a cobrar, en principio, la tasa general de inmobiliaria y la tasa comercial. Eso va a ser a partir de marzo, el vencimiento es el 20 de marzo. En la parte inmobiliaria, el contribuyente no tiene que realizar ningún trámite porque la base de datos se obtuvo de ATER, de Catastro de la provincia. Lo único que tiene que hacer es acercarse a la municipalidad o por la página de la municipalidad también, podrá sacar la boleta directamente y pagarla en Entre Ríos Servicios o acá en la municipalidad. Es un trámite sencillo que no tiene que hacer ninguna gestión, simplemente si no la boleta la retira con la boleta del impuesto inmobiliario de la provincia. La tasa comercial ya requiere otro requisito que es inscribirse. Y tiene dos regímenes, muy parecido al de la provincia, el régimen simplificado y el régimen general. El contribuyente tendrá que sacar acá, hay una solicitud de inscripción y algunos requisitos para complementar, que son documentos, domicilio, la inscripción en AFI y ATER, todo eso para poder inscribirse y poder estar al día y abonar la tasa comercial. Pueden acercarse acá a la oficina, ya ha venido gente a preguntar, o sea que hay interesados en regularizar la situación. Esto como todo nuevo, por ahí va a costar arrancar. Nosotros acá estamos en la parte operativa del cobro de la tasa, pero a partir de marzo también va a vencer la tasa comercial. El primer vencimiento del inmobiliario es el 20 de marzo. Son cinco vencimientos al año, o cinco anticipos como lo quieras llamar. El primero es el 20 de marzo. En la tasa comercial, si usted se inscribe en el régimen simplificado, también paga el 20 de marzo. Si es en el régimen general, pasa a abonar el 20 de abril. Si bien se están haciendo obras, el beneficio va a ser para la ciudad, en servicio, en obra, en todo lo que pueda mejorar la calidad de vida de la aldea. Gracias. Gracias. Gracias.